Música Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Telenit Entrevista. Esta noche tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. Con él hablaremos de asuntos de la actualidad local y también de su proyecto, el Che de Cara, a las elecciones del próximo 28 de mayo. Pablo Ruz, bienvenido y buenas noches. Encantado estar contigo y con todos los telespectadores de nuestra casa, que es Celerche. Bueno, hablamos de esos temas de actualidad. Ayer, esa concentración de la comunidad educativa en el Altet, del Colegio Rodolfo Tomás y San Perú. Usted estuvo allí con los padres que piden esa necesaria ampliación del centro, que le llevan prometiendo desde el año 2018. Bueno, pues usted habló de agilizar esos trámites para llevar a cabo esa ampliación y también dio como una especie de alternativa, esa adquisición de los terrenos contiguos al centro. Bueno, lo que ocurrió ayer es el epílogo, es el final de ocho años, por desgracia para todos, de mucha promesa, de hecho de promesas que no se han materializado nada. Como ayer comentaban y recordaba los padres, el presidente de la asociación de padres, José, bueno, desde el año 2018 llevan prometiendo una ampliación del centro, Rodolfo Tomás y San Perú de la Altet, y no llega. Y anuncios y anuncios y licitaciones y en breve, y están cansados. Efectivamente, yo creo que la solución pasa, como ayer les comentamos a los padres, justamente al sur de la parcela, donde se ubica el colegio, un colegio de los años 80. Hay una parcela de unos 1.200 metros cuadrados, tiene una propiedad privada. Sería permutar esa parcela para incorporarla al proyecto. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues muy sencillo. Porque el proyecto de ampliación actual, para saciar las necesidades, cumplir las necesidades de los 500 alumnos, contempla la construcción de un nuevo espacio utilizando una pista deportiva, con lo cual eliminamos espacio para los propios alumnos. ¿Qué decimos nosotros? Vamos a permutar la parcela contigua, vamos a construir la ampliación en esa parcela. Se trata de sumar, y digo algo muy importante, Marga, y es un compromiso que adquirí ayer y que creo que hay que adquirir con la comunidad en general social del ALTED. Hay que empezar a hablar de un nuevo centro educativo para el ALTED. No puede ser que haya 500 niños en un solo centro educativo que ya se ha quedado pequeño y que, de hecho, aun con esta ampliación se va a quedar pequeño. Creo que hay que ser valientes, el ALTED lo requiere, lo necesita, y este nuevo colegio sí que vendría, porque, claro, hay una realidad, aunque la demografía nacional es la que es, cada vez hay más personas, más familias que están viviendo en el ALTED y en el resto de pedanías del entorno y necesitan una educación pública de calidad. Por eso yo creo que hay que abrir ya este debate, que no es un debate, que es una necesidad, y creo que vamos a ser nosotros, quiero que seamos nosotros los que el próximo verano comencemos ya a buscar soluciones para esto. Aprovechando esa concentración, el alcalde también, bueno, pues estuvo a ir a las puertas del colegio hablando con los padres y, bueno, les dijo que en ese último trimestre de este año empezaría esa ampliación, pero, como dices, bueno, pues los padres están hartos de promesas incumplidas. Pero es que promesas con esto, promesas con el Palacio de Deportes que parece que se vaya a inaugurar, no hay ni un solo ladrillo, como tú bien sabes, construido en este Palacio de Deportes tan importante. Por cierto, con fondos seducis se van a perder prácticamente, por desgracia, la mayoría de proyectos, por falta de diligencia del Partido Socialista, el actual equipo de gobierno. Es paradójico que uno vaya a manifestarse contra sí mismo. Bueno, en fin, yo creo que ya no merece más comentarios, la legislatura está terminada y, por desgracia para todos, el 70%, 70% de lo comprometido y del anunciado no se va a materializar, y no lo digo yo, lo dicen los propios datos del equipo de gobierno del Partido Socialista. Cuando tú presentas un plan de inversiones y solamente cumples 30 de 100, pues hombre, yo creo que tu credibilidad no solamente es que se anula, sino que los únicos perjudicados somos los receptores, los 235.000 licitanos de esas inversiones que no han llegado. Y esto, evidentemente, tiene que pasar factura, factura política. Hablando de promesas incumplidas, así como han llamado ese plan edificante, también lo han calificado de estafa, y ponían ejemplos como, por ejemplo, el Colegio de las Vallas, el Virgen de la Ludu, el número 37, el Sarres. Bueno, cuando nosotros afirmamos aquello a principio de legislatura, hacer oposición, Marga, es una cosa muy difícil. Lo decimos con mucha frecuencia. No existe un buen método para hacer una buena oposición. O sea, tienes que fiscalizar, tienes que controlar, tienes que proponer. El equilibrio es muy complicado. Evidentemente, cuando a principio de legislatura afirmamos que edificante era una estafa, lo hacíamos con preocupación, y también tengo que decirte lo con cierta resignación. Pues por desgracia, por desgracia, el tiempo nos ha terminado dando la razón. Y cuatro centros educativos importantísimos, comprometidos, porque el edificante es un buen programa, es una buena herramienta, sirve, como tú bien sabes, para la gestión de las necesidades de los espacios prácticamente cotidianos. Oiga, hacer una ampliación de un aulario o construir un comedor, antes se hacía como un gasto ordinario y ahora lo han convertido en un acontecimiento social. Esto es venta de humo y propaganda, como decimos. Y los cuatro grandes centros educativos comprometidos con el edificante, cinco, con el conservatorio, Virgen de la Luz, que es imprescindible, es imprescindible poner en marcha este centro para personas con discapacidad. Es fundamental, nada. El 37, el Sarrels, en el entorno de Trabalón, nada. El Rodolfo Tomás y Samper, nada. Como tú bien has comentado, es que no es debatible. El colegio de las vallas, nada. Y el conservatorio, prometido, comprometido y reprometido, tampoco nada. Al fin y al cabo, cuando analizas esos datos, luego me dirán, sí, sí, hemos inaugurado el número 11, que esto está muy bien. Pero claro, el número 11, el Vicente Verdú, después de siete años, como tú bien sabes, de haber construido el último colegio que fue el Princesa de Asturias. O sea, yo creo que un poco de credibilidad ganada, no le vendría mal a este Partido Socialista, y que asuman que por incapacidad, por incompetencia, bueno, pues que es que no han hecho nada esta legislatura. Y no lo digo yo, está en la calle. Ahora nos vamos, esta mañana hemos estado en el barrio del cementerio, en la zona norte, en el barrio del entorno de Carrús, lo que es el Yub, ¿no? El Yub Carrús Norte. Pues nos lo decía Encarna, nos lo decía Paula Manzanares hace tres semanas en el entorno del propio cementerio de la Asunción, nos lo dice el mecánico Jesús, de la calle Olegario de Marcos Seller, es decir, es que no han hecho nada, y lo que se ha hecho, se ha hecho mal. Por eso es tan importante exponer, proponer un proyecto de alternativas, ¿no? Como hemos comentado en la TED, y en tantas otras, pues eso, ausencias, que nosotros queremos llenar de esperanza. De proyectos de centros educativos a otros de centros sociales, como por ejemplo en Torrellano, criticaron, bueno, pues que este centro que han presentado no se ajusta a las necesidades de los vecinos, de la pedanía. Como conoces bien la realidad, pues es muy agradable hacer una entrevista contigo, porque efectivamente conoces cuáles son las cosas, ¿no? Es que el centro social de Torrellano, prometido y comprometido hasta la compulsión, supuestamente van unos terrenos de los que el ayuntamiento solamente dispone el 30%, porque el 70% son de una entidad privada, de una entidad social, de la propia pedanía, ¿no? Entonces tú no puedes anunciar y decir que la mitad está ya en manos municipales, porque eso es faltar a la verdad. Lo importante, Marga, estamos prácticamente ya encarando a la mitad del mes de marzo, faltan 80 días para las elecciones, es insistir, insistir y repetir a los ilicitanos que nos escuchan esta noche, gracias a la labor social que hacéis. A los ilicitanos con los que hablamos, ¿no? En las calles que nos estamos pateando, como bien sabes, hasta las pedanías, timbre a timbre, ya, ya, o sea, directamente ayer, en la Peña de las Águilas, me decía una señora, yo nunca he ido a votar, Pablo, una señora, unos 50 años, yo nunca he ido a votar, no voy a ir a votar porque te he dado alguna oportunidad, a ver si es verdad que haces algo, y bueno, pues se lo agradezco, ¿no? Porque nunca has sido alcalde. Pues eso, lo que nos dicen es, contadnos qué vais a hacer. Todo lo que se ha hecho mal, todo lo que no se ha hecho, ya lo sabemos, lo sufrimos, no hay que inventarse nada, ni hay que buscar mucho. Nos piden que digamos, por qué queremos entrar a, por qué queremos gobernar, por qué queremos conformar un proyecto de gobierno desde la alcaldía, y cuáles son nuestros hitos, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar explicar, o seguir explicando, llevamos ya casi cuatro años, en estos dos meses que quedan de legislatura. Y por desgracia, cuando el año pasado hablaba, recordarás que se decía, os vais a cansar de cortar cintas, esto se ha dicho en el pleno, ¿eh? Que yo era el pregonero de la apocalipsis, y estas cosas, bueno, al fin y al cabo, por desgracia para todos, no nos hemos equivocado. Bueno, ahora hablaremos de esos proyectos, de esa calle que estás pisando día a día, barrios y pedanías. Hablamos de otros vecinos, de los de San Antón, hace unas semanas estabas allí, bueno, pues con una veintena de familias, pedías que se reubicaran en esos bloques nuevos, debido a las condiciones en las que se encontraban, pedías ese alquiler social, y bueno, hace unos días, el pasado viernes, ya se daba luz verde a ese alquiler social, 32 viviendas en el barrio de San Antón. Esto demuestra que hacer oposición guión alternativa es muy importante y muy necesario, porque probablemente si estos vecinos no se hubieran puesto, los importantes son ellos, que nadie se equivoque, y los que tienen necesidades son ellos, si ellos no se hubieran puesto en contacto conmigo, en concreto conmigo, a través de una red social, pues probablemente su voz no se había escuchado con tanta contundencia, gracias también a vosotros, y probablemente los que están actualmente gobernando, el partido socialista, no habría actuado con tanta diligencia, acción-reacción, es un hecho indiscutible que así funcionan, aceptamos, asumimos nuestro papel, lo importante es que los vecinos de estos bloques del barrio de San Antón, que están en una situación, por cierto yo nací en la calle Alcana, en el barrio de San Antón, nací en el hospital general, pero nací en el número 5 de la calle Alcana, con lo cual tengo un amor especial, y hablo en primera persona por este barrio, que el Partido Popular de Mercedes Alonso, como tú bien sabes, consiguió desbloquear en cuanto a su renovación, pues gracias a esta iniciativa de los vecinos, que han utilizado, yo creo que con mucho criterio al Partido Popular, para poder tener visibilidad, ahora después, consecuencia de aquello, les van a dar una vivienda social, ese es el camino, no hay otro. Ustedes han dicho en muchas ocasiones que marcan esa agenda de gobierno, de PSOE y Compromís, con esas iniciativas que van lanzando. Bueno, no, es que es muy evidente, es muy evidente, pero bueno, bien, ellos hacen lo que tienen que hacer, nosotros nos alegramos, el Partido Socialista está en la calle, después de cuatro años encerrados en los despachos, bienvenidos, bienvenidos a las aceras de Elche, a las calles, bienvenidos a, oye, yo creo, esta necesidad que tenemos, y a partir de junio también, vamos, intentaré hacerla todas las semanas, que es salir a la calle, por lo menos todos los días, como mínimo, a escuchar a todo el mundo, y probablemente escuches cosas, como nos está ocurriendo, que no te gustan, y escuchas a gente que te dice, pues yo no creo que tu opción sea la correcta, y escuchas a mucha gente que te dice, pues yo te voy a votar, o escuchas a una señora, se llamaba Paquita, que me decía, te voy a votar por insistente, bueno, pues eso es producto, de pisar la calle, Marga, entonces, el que piense que gobernar a los despachos, es gobernar con eficacia, se equivoca de pleno, yo le digo al Partido Socialista, bienvenido, a las calles de Elche, que les estaban esperando ya, hace ocho años. Otro tema de actualidad es ese solar, donde se construyera el futuro Palacio de Congresos, bueno, con esa adecuación que se ha hecho de un parque improvisional, bueno, pues han criticado que es una forma, bueno, de, bueno, que la gente no conozca esa eliminación de aparcamientos, que se ha llevado a cabo por todo el municipio. La verdad es que el PEMUS, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que hay que decirlo, el PEMUS, no tiene por qué saber la gente lo que es el PEMUS, que se aprobó sin la participación del Partido Socialista, como tú bien sabes, en pleno, promovido por Compromís, que el PEMUS contempla la eliminación de 2.000 plazas de aparcamiento en la ciudad, esto está aprobado, en pleno, con nuestro voto contrario, esa es la realidad, un PEMUS que, por cierto, nos ha costado más de 100.000 euros de dinero público, a una empresa privada, cosa que me parece muy bien, pero cosa que el Partido Socialista ha hecho, cuando lo hacen otros somos unos destructores de lo público, lo de siempre. Bueno, pues el PEMUS contempla esa eliminación, y bueno, que hayan hecho un parking ahora provisional, por unos cuantos miles de euros provisionales, nos parece una responsabilidad, y que estén vendiendo, porque se está vendiendo, que estamos haciendo parkings nuevos, cuando son, lo que estamos haciendo es adecuar parkings que ya existía, pues nos parece un intento de tomadura de pelo, pero ya no toman el pelo a nadie. Lo importante que es, que diputación va, cuando el ayuntamiento certifique de una vez que ha comprado los terrenos, que se han comprado los terrenos, que diputación va a construir un centro de congresos que va a ser una referencia, que el turismo congresual en elche tiene un futuro de esperanza, porque se puede hacer muy bien, porque tenemos todas las condiciones para hacerlo bien, y porque además la diputación lo va a financiar íntegramente. Yo creo que eso es lo único importante. Todo lo demás, a 80 días de elecciones, pues es eso, campaña electoral, desesperada, están desbocados haciendo campaña, y nosotros a la nuestra, proyectos, explicar las cosas, explicar qué es tan bueno un nuevo palacio, un centro de congresos pagado por la diputación provincial, y seguir inundando elche con nuestro proyecto, para seguir, y esto es muy importante, proyectando y generando esperanza, en los 235.000 ilicitanos que están llamados a las urnas, por lo menos, ya sabemos, en cuanto al censo, el próximo 28 de mayo. Pero lo que sí que es cierto, bueno, pues que un trámite para una infraestructura de ese tipo, bueno, pues lleva su tiempo, y la verdad es que mínimo hasta 2024, por lo menos han dicho, bueno, pues no comenzarían esas obras del futuro palacio, es una forma de utilizar ese solar que ahora mismo, bueno, pues hasta hace poquito no estaba en eso. Se ha perdido tanto tiempo, tanto tiempo, hemos perdido tanto tiempo, podríamos tener ya el Palacio de Congresos construido, pero como, en fin, se ha dado tanta vuelta, tanto tumbo, se veían hoteles en la Avenida de Novelda, y estas cosas, cuando Highton necesita una inversión, pero de otro tipo, una inversión permanente, que genere riqueza, como en su momento, cuando terminemos de perfilar el proyecto que tenemos para Highton, que vamos a construir la próxima legislatura, seamos capaces, y expliquemos a los vecinos por qué, pues eso, como hemos perdido tanto tiempo, pues ahora estamos buscando soluciones para el desaguisado político, pues igual que el desaguisado político del mercado, con la rescisión unilateral del contrato, que ha supuesto una indemnización millonaria, que va a suponer una indemnización millonaria, y tantas otras cosas, nosotros a lo nuestro, es decir, a insistir mucho en nuestros proyectos, para Highton, para José García, Ferrandez, en Carrús, el proyecto que ha tenido una acogida muy interesante, el proyecto de reforma completa, de la calle Curtidores, hasta prácticamente al Colegio Hispanidad, con el destapado de acequias, el proyecto precisamente vinculado con las acequias, que es la inyección de más de un millón de euros, por parte de la diputación en la acequia mayor, es un proyecto tan positivo, el proyecto Ex Natura, que va a transformar la ciudad, porque Ex Natura, no es solamente el corredor sur, suroeste, sureste, el corredor asociado a la ronda sur, sino que es una transformación urbana de la ciudad, Elche necesita árboles, porque gran parte de las calles de Elche, el 85%, que la cifra es brutal, el 85% de los viales en Elche, no tienen árboles, Elche necesita árboles, y es el momento ahora, cuando es verdad, tenemos que tener una sensibilidad ante el cambio climático, que es una realidad, ante la necesidad de hacer las ciudades menos hornos en verano, por el calor que genera, que desprende el asfalto, para amortiguar ese calor, tenemos que ser valientes y llenar Elche de vegetación, de vida, de naturaleza, y esto es Elche Natura, que va a transformar la ciudad, y tantas otras cosas que estamos anunciando, que yo creo que van a ser profundamente transformadoras de nuestro municipio, que es importante. Hablamos, bueno, pues ya de esos proyectos que ha ido presentando el Partido Popular, lo ha dicho, bueno, pues barrio a barrio, timbre a timbre, en las pedanías, lo hemos visto en las redes sociales a diario, y bueno, pues lo comentaba una frase, que decía en redes sociales, los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan, es algo que ya tiene marcado a fuego. Bueno, tenemos ahora mismo como dos eslóganes, me encanta, además anoche estuvimos trabajando, cuál iba a ser la definición de lo que estamos haciendo en las pedanías, los sueños no se cumplen, no puedes esperar a que los sueños se cumplan como se cumplen los años, los sueños hay que trabajarlos, y por otra parte, dar motivos, generar motivos para confiar, que es también el tema que hemos decidido para esta campaña de imagen, de imagen y de propuesta, en definitiva, es nuestro proyecto político. Y efectivamente, hemos presentado un proyecto para Toscar, vamos a presentar un proyecto para Garrus, proyecto para Sector Quinto, proyecto para todas las pedanías, sobre todo el TEC de Torregano, que son los núcleos urbanos más importantes, proyecto compromiso con el medio ambiente, proyecto compromiso con la inclusión, muy importante, la discapacidad y la inclusión, vamos a tener una coordinación de la discapacidad y la inclusión dentro del equipo de gobierno, proyecto para hablar de espacios naturales, proyecto para hablar de patrimonio con el patronato municipal de patrimonio histórico-artístico que vamos a fundar, proyecto para hablar de cultura intangible, proyecto para hablar del patrimonio histórico en el centro, ahora hablaremos de ello, y proyectos que en definitiva responden a realidades del municipio después de ocho años de muchas carencias, a pesar de que existe disponibilidad económica, disponibilidad presupuestaria y que el ayuntamiento se ha saneado, gracias a la labor que hizo en su momento el Partido Popular, fueron cuatro años, porque en fin, luego después, en el 2015, los pactos nos desalojaron del gobierno, aún habiendo ganado las elecciones, fueron cuatro años, pero muy fructíferos, para preparar lo que queremos desarrollar a partir del próximo 11 de junio. ¿Y cuál es el pulso de la calle? ¿Qué dicen los ilicitanos ante ese proyecto que presenta el Partido Popular para las elecciones del 28 de mayo? Pues ya te he contado, estuvimos el viernes en la olla, la acogida fue absolutamente increíble, desde los Taría, los Cobes, a Margarita, que estaba vendiendo, a Manolo, que estaba vendiendo cupones de la ONCE en la entrada de un supermercado de la propia carretera, en fin, Paula Manzanares, en el entorno del barrio de la Asunción del Cementerio, Encarna, en el barrio de Carrús, Jesús, en el barrio, en el entorno del hogarrio de Marco Seller, Manuela, en el entorno del sector V, José Fina, cerca de Puertas Coloradas y el Colegio Hispanidad, nos dicen, dale, venga, vamos adelante, lo tenéis fácil, no nos defraudéis, no nos decepcionéis, eso es un poco el sentir general que a nosotros también nos motiva, porque somos humanos, ¿verdad?, y necesitamos tener el contacto con la calle, y eso es muy importante, y muchas entidades sociales que nos lo dicen, evidentemente, con toda la discreción del mundo, porque el voto es secreto, ¿verdad?, pero que nos insisten y nos piden, seguid para adelante, Pablo, que tenemos muchas esperanzas depositadas en vosotros, pero no es una de las esperanzas vacías, no es porque seamos el Partido Popular, sino porque estamos trabajando, escuchando y conformando un proyecto que comenzó hace cinco años, en el año 18, pisando a la calle, escuchando a la gente, y entendiendo que sus necesidades son las que luego tienen que verse plasmadas en un proyecto de ciudad, que vamos a poner en marcha, ya te dije, ¿cómo?, pues muy sencillo, en lo básico, ¿no?, en lo quirúrgico, con la externalización de parte del departamento de parques y jardineros, no, perdón, de contratación para agilizar al máximo los pliegos y las adjudicaciones posteriores, de, bueno, por supuesto, blindar, trabajar con los funcionarios codo con codo, pero aquí, que es ahora donde no se llegue, ahora el equipo de gobierno ha anunciado que van a externalizar la jardinería del parque empresarial, ¿no?, porque va a ser bueno, y no porque los funcionarios, sino porque los jardineros no pueden asistir a una ciudad que tiene decenas de hectáreas de zonas verdes, pues este modelo de colaboración público-privada que al final el Partido Socialista es el que puso en su momento y está poniendo, es el que nosotros también queremos continuar, sin ningún tipo de complejo, sin ningún miedo, con un objetivo claro, que Elche esté mucho mejor en 2027 que lo encontramos en 2023. Algunas pinceladas que ha hablado, bueno, pues de ese proyecto, Elche han ido desgranando, bueno, pues desde hace meses y todavía, bueno, para esos menos de tres meses que quedan para las elecciones, irán presentando todavía más proyectos en los diferentes barrios y pedanías. Sí, tenemos proyectos muy interesantes, un proyecto que nos queda para Carrús, un proyecto muy transversal también para Carrús, en torno del barrio Disposible y Sagrado Corazón, un proyecto para el Tavix que queremos también poner en marcha, un par de proyectos para las pedanías, un proyecto para el Plaza de Torquinto, un proyecto para el entorno de la Basílica, bueno, los centros históricos, yo no vivo en el centro, yo no vivo en el centro, vivo en la Avenida de la Libertad, vivo en Carrús, la verdad, mi código es 03206, que es el código postal de la zona de Carrús Este, ¿no? Bueno, pero tenemos un proyecto muy interesante para el entorno de la Basílica, para Congreso Eucarístico y para Traspalacio, para homogeneizar estética, en torno al gran monumento, ¿no? Que es, yo creo que el alma, El corazón de Elche está aquí al lado, ¿verdad? Y para poner en valor todo este espacio, todo este paisaje urbano, determinado por una construcción que es la Basílica de Santa María, que es probablemente el templo barroco más importante de la Comunidad Valenciana y casi uno de los más importantes de España, ¿no? Con un sistema, un proyecto de iluminación de monumentos nocturnos que sea mucho más eficiente energéticamente, pero mucho más ornamental, ¿no? Bueno, pues este proyecto lo presentaremos el próximo jueves de un mediante para que, bueno, los ilitanos también sepan, no solamente, por supuesto, barrios, pedanías, caminos, asfaltado, inclusión, acción social, gestión de riego, gestión hidráulica e hídrica, playas, turismo, patrimonio, agricultura, cultura, palmeral, industria, economía, son todas, deportes, tenemos un proyecto muy interesante de deportes para relanzar Elche como ciudad de deportes, para captar inversiones, para captar definitiva a visitantes a Elche y todo esto, todo esto no es una quimera, ¿eh? Esto que probablemente los oyentes dirán, ¿cuántas cosas? Esto no es una quimera, está estudiada hasta la última coma y todo lo que planteamos, primero que es producto de la escucha, todo, absolutamente, todo es materializable, con disponibilidad económica que es la que el Ayuntamiento actualmente tiene y a eso vamos, vamos a por todas. El patrimonio es una de las prioridades que siempre en cada entrevista, bueno, pues saca a relucir ese proyecto destapado de acequias en la calle Curtidores, en el entorno de la torre de Resenblanc, precisamente aquí la portavoz de Compromís, Esther Díaz, hablaba de que el patrimonio o la conservación había sido una asignatura pendiente en los últimos años, lo llegaba a reconocer. Es un hecho indiscutible, se nos está cayendo el muro tapía al sur del palacio de Altamira, esto es indiscutible, sí que se va a ver un solo andamio para la reparación del morino del Real pese a ocho años anunciando que en breve lo iban a instalar, la CEQ Mayor está en un estado absolutamente deplorable sobre todo en el entorno de la torre de Resenblanc, se nos cayó un acueducto de la conexión del agua potable en el final del siglo XIX en el entorno de la Serra de Scremats, esto no es interpretable, esta es la verdad. La Calahorra está en un estado absolutamente deplorable, Clarisas cerrada, una actividad muy poco digna para lo que supone el edificio de Clarisas, que es un edificio público que Compromís y el PSOE querían privatizar, esto tampoco tiene debate, ¿no? el acueducto de Riegos de Levante al sur, bueno, en un estado casi de semi-ruina, no digo ruina evidentemente porque sigue actuando, ¿no? Pero sí la fachada, la mampustería exterior y la crestería superior y así un sumo y sigue permanente que dan buena cuenta de que en estos últimos ocho años se ha restaurado nada, sí Calendura, bien, bien, oye, pues en ocho años restaurar Calendura está muy bien, pero nosotros en cuatro, en nuestros cuatro años pusimos en marcha la mesa de patrimonio, abrimos Calahorra, abrimos Torre de Bahillo, cerrada políticamente inexplicablemente en el entorno de la Urd de la Torre, ¿no? Tantas otras cosas que hicimos, abrimos la cica de Canalix en el entorno del parque municipal, restauramos el Molino del Real y habilitamos ese espacio para la Asociación de Medias Artes que ya no está allí, el paso del Partido Socialista en estos ocho años en materia de patrimonio ha sido bastante destructivo y no es interpretable, no hay debate, esto es así. Pero bueno, lo importante, estamos donde estamos, queremos poner en marcha ese patronato, por primera vez, patronato municipal de patrimonio histórico-artístico para buscar financiación, para detectar problemas, para terminar de hacer que está sin hacer igualmente un catálogo de espacios, edificios y bienes protegidos, lo material y lo inmaterial, porque también hay que protegerlo inmaterial, para que perdure, para que permanezca, para poderlo legar a las generaciones futuras y en eso estamos, cualquiera que me conozca sabrá de mi filiación y convicción profunda por el patrimonio, porque soy profesor de historia, el beneficio de historia y el arte, con lo cual, esto no es porque yo sea, sino porque el Che es una de nuestras grandes, yo creo que el Che tiene tres señales de identidad, en cuanto a gestión, por supuesto, el patrimonio histórico y artístico y cultural con el misterio de la cabeza, más coincide con los tres patrimonios, el patrimonio natural, ya sabes que hemos afirmado que queremos recuperar el carácter agrícola y agrario de los huertos, vamos a firmar un convenio con las asociaciones ganaderas de la ciudad para plantar forrajeras, alfalfa, que debe comer al ganado, que nos lo piden, que se puede regar con agua salobre, que es el agua de la acequia, eso es un nivel paisajístico y medioambiental, con el hondo, con las playas, con las sierras norte y pusol, lo industrial, más suelo industrial, sin economía, evidentemente, en el futuro, más suelo industrial, más generación de suelo industrial, después de un parque empresarial que sigue sin ampliarse, donde hay empresas que actualmente no se han implantado en el Che porque no hay espacio y todo esto dentro de una muy ambiciosa política de acción social en colaboración con las entidades que realmente son las que conocen las necesidades sociales. Ayer estuve con Caritas, reunido, el 100% de las reivindicaciones que Caritas, una institución en la que creo por convicción profunda, las compartimos como proyecto político y, bueno, pues evidentemente si lo social, todo lo anterior no tendría sentido. Lo social es un poco lo que de forma transversal aún hay aglutina todo, social e inclusión, atención a los que más lo necesitan, pero luego, como decía Gandhi, no dar el pez, sino dar la caña, que creo que ese es el objetivo. Formación en el calzado importante para que los empresarios del Che puedan disponer de trabajadores cualificados, no hace falta que sea una FP, todos sabemos a lo que me refiero. la persona que ha quedado desempleada a los 50 o 60 años necesita una formación rápida para poderse incorporar a una línea de producción del calzado. Eso lo vamos a hacer también nosotros. Hablaba de esa prioridad de la acción social precisamente en su equipo de campaña, bueno, pues se encuentra Celia Lastra que es la directora de AFAI y también, bueno, Antonio Martínez Pujarte que es una persona bueno, pues muy entendida a nivel de discapacidad. Los dos están en ese proyecto del Partido Popular. Pues hombre, voy a personificar, ¿no? ¿Quién tiene poder tanta autoridad en el Che como Antonio Luis Martínez Pujarte, fundador y director de una cátedra, una cátedra para la discapacidad de la Universidad Miguel Hernández para ser el coordinador de la acción municipal destinada a la inclusión de las personas con discapacidad en el ayuntamiento? Yo creo que no hay nadie más habilitado, más preparado y más, yo creo que, bueno, sus obras le avalan, ¿no? Más avalado. Y luego en el caso de Celia lo comentas, ha sido, es la directora de un centro de asistencia social, a personas que necesitan asistencia social porque el Estado, porque el Estado subsidiario, la administración pública, tiene que ser capaz de proteger a los vulnerables. Y estas otras personas creo que acreditan que estamos avalados, tenemos la entidad moral para hacer esto bien, ¿no? Con esa coordinación, esa concejalía de acción social, evidentemente, y luego la coordinación de discapacidad y de inclusión en manos de Antonio Luis. Creo que son, pues acciones y medidas donde no puede haber debate, o sea, no hay alternativas, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien. O sea, que nuestra sensibilidad, nuestro compromiso con la inclusión, la discapacidad y la igualdad es un hecho más que indiscutible. personas que se han, bueno, han ido entrando en este proyecto del Partido Popular, me imagino que, bueno, otras que no conocemos o que irán, o que irán entrando en este proyecto del Partido Popular, también en esa, bueno, en esa lista para las elecciones del 28 de mayo, una lista, no sé si puede que esté, Eva Crisol, no sé si ha hablado con ella después de su salida de Ciudadanos, ¿hay posibilidades? Voy a decir algo con mucha contundencia y asumiendo el coste de mis palabras, Eva es mi amiga, Eva Crisol ha sido una mujer que ha dedicado su tiempo y su vida a trabajar por Elche y lo ha hecho muy bien, ha servido a la ciudad desde sus convicciones, ella está en Ciudadanos, yo no estoy en Ciudadanos, si fuera de Ciudadanos, militaría de Ciudadanos, como te dicen lo de Vox, yo no soy de Vox, soy del Partido Popular, por eso milito desde los 18 años en este partido que es un partido transversal en el que caemos todos. Pero Eva Crisol pertenece a una formación política y ella ha decidido unilateralmente y con todo el aval y todo el respeto de todos los que componemos la corporación, además lo quisimos hacer público, ha decidido dar un paso al lado y continuar su trayectoria profesional en el mundo de la empresa y en el mundo del derecho que es su mundo. Nosotros somos un partido ahora mismo unido en la Ciudad de Odecha como tú bien sabes, nos ha costado mucho esfuerzo, mucha generosidad por todas las partes, por todas las partes, llegar a ser un partido cohesionado y unido y nuestro objetivo es poder servir a la Ciudad de Odecha desde la Alcaldía el próximo 28 de mayo. Nosotros no somos ni muleta de nadie ni queremos ni necesitamos a nadie que sea muleta de nosotros y salimos a ganar y salimos a ser la lista más votada y salimos a obtener el mejor resultado y salimos con los que estamos y los que somos, contando con los afiliados, con las bases, pero también con la sociedad civil, como te he dicho, Paco Soler, Celia Lastra, Antonio Martínez Pujalte, que no están política activa y tantas otras personas que van a venir a adherirse a este proyecto. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha especulado es eso, son especulaciones y son irrealidades que no se van a materializar. ¿Pero las puertas podían estar abiertas? Para todo el mundo, las puertas están abiertas para todo el mundo, pero la lista, las que van, las personas, esto lo digo aquí públicamente para zanjar este tema. Las personas que van a integrar la lista, las personas que van a componer el equipo, son las que son y están ya decididas, preparadas y en posición de ganar hace ya muchos meses. ¿Y cuándo se hará oficial esa lista? Pues tenemos todavía para perfilar candidatura, porque no solamente estamos hablando de los 14 que marca la mayoría absoluta, nosotros vamos a por la mayoría absoluta, vamos a por la mayoría absoluta, se puede hacer, con humildad, con servicio, pero se puede conseguir, porque la ciudad nos lo dice, nos lo reclaman, lo demandan, un cambio contundente para poder desarrollar políticas diferentes transformadoras y reformadoras, pero son 30 personas las que integran la lista. Cuando tengamos toda la lista completamente perfilada, también hay que esperar a ver qué hace el gobierno ahora, a ver este anuncio que ha hecho de la intervención en las listas con respecto a la paridad, bueno, pues en función de todo esto, evidentemente, ir matizando y en unos plazos de un mes máximo estará la lista presentada y el equipo no en marcha, el equipo ya está en marcha, demostrando públicamente que estamos en marcha. Pues gracias, Pablo Ruiz, por estar con nosotros esta noche aquí en Telenit Entrevista, recordarles que pueden volver a ver este programa en nuestra página web, telelch.es, también en nuestro canal de YouTube. La próxima semana, una cita de nuevo con otro portavoz de la Corporación Municipal aquí en Telelch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!